Sobre el tema, el analista político Frede Ángel Castro afirmó que es difícil que el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Moderno puedan crear una nueva mayoría si no logran unificar a todas las fuerzas opositoras. Reconoció que ambos partidos pueden incrementar su presencia en el Congreso, pero tienen que esforzarse aún más para crear una nueva mayoría. Una nueva mayoría representa unificar prácticamente todo el espectro de la oposición política y en este momento esas circunstancias no se han dado. El llamado es plausible, el esfuerzo es loable, pero no hay en estos momentos una condición de nueva mayoría. Esas alianzas nos representan una nueva mayoría nacional. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano Federico Antunvalle llamó a los diferentes sectores sociales a trabajar para crear esta nueva mayoría.